Las 5 del día en ¿Qué está pasando TV? Belinda se niega rotundamente a dar declaraciones sobre la telenovela de Nodali y Ángel Aguilar, ya que al ser cuestionada sobre el tema, se limitó a decir que no tiene comentarios. Se buscó otra respuesta preguntándole por el amor, a lo que sólo acierta a decir que se encuentra bien y gracias. Para cerrar con un, citamos, No tengo comentarios de chismes ni de nada. De verdad, yo no me dedico a eso. Yo sólo hablo de mi trabajo, la música, y yo sólo me dedico a eso. No tengo más que decir. Continuamos con Irina Baeva, quien respondió a quienes la criticaron de manera muy contundente y justa. Comenzando por Niurka. Citamos a Irina, La crítica siempre es buena, siempre y cuando sea constructiva, porque eso nos hace ser mejores y siempre estamos para escucharlas y hacer cosas y entonces mejorar. Pero los comentarios negativos seguramente provienen de gente que ni ha visto la obra. Cerramos cita. Esto extendiendo la invitación a la gente para que se acerque a ver Aventurera 2024. En cuanto a Niurka, quien se le fue a la yugular asegurando que no es vedette y que el papel le queda muy grande, solamente dijo, Todas las críticas son bienvenidas, siempre que sean constructivas. En gusto se rompen géneros. Está bien que algo te guste y que algo no te guste. Y dejó en claro Irina Baeva que la aventurera que están montando está basada en la película, más no en la obra. Por lo que es diferente, es el libreto original y no hay que comparar con las otras puestas. En cuanto al baile, efectivamente es la misma Irina quien asume la responsabilidad y dice que ella es actriz, no bailarina, pero justamente por eso es otro punto de vista para este espectáculo. Seguimos con Daniel Bisoño, quien habla de la relación con su única hija Micaela, quien fue acompañante fundamental en este proceso de recuperación que lleva y reveló que su pequeña está decidida a convertirse en artista. Recordemos que la niña fue parte del elenco vaselinal musical. Daniel también admitió que la apoya plenamente por lo que ya toma clases de baile y de canto. Felicidades a esos padres y madres que apoyan los sueños de sus hijos. Y este es un buen momento para invitarte a que te suscribas al canal, actives las notificaciones para que estés al tanto de chismes, noticias, entretenimiento y más. En una noticia triste, Andrea Palafox, tiradora de la delegación mexicana quien estaba contemplada para los Juegos Olímpicos París 2024, no podrá asistir a la justa veraniega. Y el problema o la decisión no fue suya, sino que le avisaron de la federación que no asistirá a París 24 por un error que alguien cometió al asignar la cuota. La profesional comentó que, citamos, no pedía estar en esta situación, es muy difícil de entender cómo se puede tomar una decisión tan deliberada en una situación tan importante para un atleta. Cerramos cita. Ella iba a competir en la modalidad de rifle de aire de 10 metros y 50 metros, 3 posiciones. Sin embargo, la Federación Internacional de esta especialidad reconoció que cometió un error y que solo estaba la plaza de aire de 10 metros. El problema para Andrea Palafox es que la mexicana Goretti Sumaya tiene una mejor posición en el ranking mundial. El Comité Olímpico Internacional aseguró que está acompañando a Andrea en este proceso complicado y delicado, revisando todo lo que son las cuestiones técnicas y el motivo por el cual ellos dicen que no era elegible. Y por último, Tamayo Perry, surfista profesional, quien murió trágicamente en Hawái debido al ataque de un tiburón, habría dado advertencias de lo que estaba ocurriendo y lo que está ocurriendo. Y es que él dedicó su vida entera al surf y oficio de salvavidas, además de ser partícipe en Piratas del Caribe. En junio 2024, como ya sabemos, un tiburón lo atacó mientras se encontraba surfeando las costas de Ohio, pero ahora también se revive un posteo de Facebook que hizo Tamayo en 2015 advirtiendo sobre una experiencia la cual consideró cercana a la muerte al estar surfeando rodeado de dos tiburones. Esto lo llevó a comentar y analizar sobre una posible infestación de tiburones en los mares, algo que efectivamente, del 2015 al año actual, ha ido en aumento. Estas fueron las 5 del día, te invitamos a que te suscribas al canal, actives las notificaciones y nos vemos en la próxima. Esto es ¿Qué está pasando TV?